Sí, esta fue una de las cuatro campañas que hacemos al año, que hacemos dos por localidad. Son generalmente cortas porque, bueno, no queremos como saturar demasiado a la población, que tan generosamente colabora y es la que hace posible que estas campañas sean posibles. Yo sé la verdad. En realidad fue del 2 al 11 de septiembre y, bueno, se recaudó una cifra importante, si bien no llegamos a lo que queríamos, pero bueno, sí, estuvimos muy cerca, fue muy importante y estamos sumamente agradecidos con los clientes que hacen posible esto, con nuestros equipos de caja que también hacen el trabajo, digamos, ¿no? El compromiso de las cajeras y cajeros que trabajan. Así es, así es. Sin su trabajo esto realmente no sería posible. Nosotros podemos coordinar un montón de cosas, pero si ellos, que son la parte ejecutora, no solicitan la colaboración, no hay forma, ¿no? Así que estamos, como te decía, muy agradecidos con los clientes, que son los que ponen el pesito a pesito y, bueno, y con nuestros equipos y, bueno, con Club de Leones por haber confiado también en nosotros. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!